Buenas tardes Buenas tardes Este video Proxima cancion esta es Se titula cuando caigan las hojas Hay para el compadre que me estaba pidiendo la cancion Hay disculpa que A veces uno no tiene tiempo Especialmente en tiempo de fin de semana Cuando ando en un ocupadio con la musica Pero con mucho gusto Aqui esta cuando caigan las hojas Al estilo de los chacales de Pepe Tobar Esta cancion esta en un acordeon de fa En el tono de fa Y mas o menos Nosotros la tocamos conjunto de cuadro norteño Similar a chacales pero Un poquito diferente pero ahorita la voy a tocar Como la toca a chacales mas o menos Como siempre Primero en tiempo normal Y despues en tiempo despacio Los adornos, la introduccion Y la terminacion de la cancion Ok Algo asi mas o menos verdad Como digo ahorita La estaba tocando como chacales O ya estoy acostumbrado a tocarla Al estilo de Que nosotros la sacamos El cuadro norteño pero Ahorita la voy a explicar despacio como la toca en ellos Para que tengan una Idea mas clara Bueno Asi va Otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos aquí ¡Suscríbete al canal! Ahí inmediato se regresa con el adorno de lo que es de la canción ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez El mismo adornito de segunda que ya les enseñé Que mucho tu me amabas Luego va un adornito que es pa' dentro Empujando pa' dentro Acuérdense que esto no es pa' dentro Y otra vez Básicamente todo lo demás se repite Nomás es saber en qué adorno Después de qué verso Después de qué parte de la canción Saber qué adorno va Y para eso Yo les puedo estar explicando todo el tiempo Pero eso ustedes tienen también que Estudiar lo que es la teoría musical en cuestión De lo que es primera, segunda y tercera preparación Para saber qué adorno va después del verso que está cantando La persona que está cantando Como cuando canta la canción Cuando cayó en las hojas Ese adorno es de primera Y luego el que sigue después Cuando cayó en las hojas Al paso de los días El que sigue es de tercera Adorno de Tazana Y así, ¿verdad? Este, van, van, este Más o menos agarrando la onda Para saber qué adorno Meter después del Del verso que se haya cantado Ya para acabarse esta canción No más es Al paso de los días Pero solo volvieron Mil noches tristes y frías Básicamente se hace lo mismo que ya sabemos Es acá, ¿listo? Donde antes tengo también la canción Este, el Lobo Herido Ahí para el compadre que quería el Lobo Herido No tengo un acordeón de mí ahorita En este momento Pero en cuanto la consiga Yo le hago el La canción del Lobo Herido Que también la traigo En el repertorio Pero es mejor enseñarla En el tono original Que es en La Un acordeón de Mi Mayor Bueno, gracias